¿Qué tal hermanos, amigos que están viendo a través de YouTube? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga de una manera grande y maravillosa. Quiero compartir una palabra con ustedes que les he titulado Lo que el hombre o lo perdido por el hombre. Lo que el hombre perdió. Hay muchas personas que se hacen estas preguntas y se dicen ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta muerte en el mundo? Empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decir ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y Dios dónde está? Déjame decirte que hay algo imposible para Dios y lo imposible para Dios es dejarte de amar. Sencillamente Dios te ama. Dice la Biblia que por un hombre entró la muerte al mundo pero también por uno entró la salvación al mundo. Déjame decirte que cuando Dios creó al hombre dice la Biblia que lo creó a su imagen y a su semejanza. Y no tan solamente Dios creó al hombre sino que también lo llenó de riquezas lo cubrió de riquezas y lo enseñó de todo lo que había creado. Dios creó una hermosa tierra creó un hermoso huerto donde había muchos árboles frutales de bendición pero en sí el hombre tenía una perla más preciosa que era la vida. La vida tan preciosa, un regalo tan hermoso que el hombre no se daba cuenta lo que tenía en sí. No tan solamente de hablar y poder conversar con su creador tan cercano, una relación muy cercana sino que podía tener esa misma bendición de su creador. El hombre estaba cubierto de gloria pero llega un momento en que Dios le dice al hombre de todo árbol del huerto de todo fruto podrás comer pero hay uno que es el de la ciencia del bien y del mal y de ese no comeréis porque del día de que de ese árbol comieses ciertamente moriréis. Todo amor, toda relación necesita llegar a ser probado en algún momento. En este hombre estaba la decisión en obedecer a Dios o desobedecer a Dios pero el hombre decidió escuchar una voz diferente a su creador una voz diferente a la que él estaba acostumbrado a hablar y a escuchar que era la voz de su creador pero de repente en ese momento llegó una voz extraña y él atendió a esa voz. Déjame decirte que cuando el hombre decide y decide a desobedecer a Dios la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte más la dadioa de Dios es vida y vida eterna. Eso es lo que el hombre no se daba cuenta de que tenía vida eterna porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y con él tenía vida eterna pero a través de la desobediencia del pecado contra el hombre porque dice la Biblia que Dios es santo y la desobediencia que Dios que Adán, perdón, hizo contra Dios fue un pecado contra Dios porque dice la Biblia que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ahora Adán cuando falla y desobedece a Dios es sacado del huerto del Edén es puesto fuera del Edén ya la comunión la relación con su creador era más lejana más distante a causa de su pecado porque si haberá algo que provoque enemistad contra Dios es ese trapo de suciedad de inmundicia del pecado que nosotros decidimos tomar y rechazar lo que Dios tiene para nosotros Dios es suficientemente Dios para darles lo que necesitamos como creación de él como hijos de él el hombre perdió la vida cuando desobedeció a Dios pero bien cuando dice la Biblia que por un hombre entró la salvación al mundo la Biblia dice en Romanos 3.23 porque todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios el hombre fue apartado de la gloria de Dios el hombre fue destituido de la gloria de Dios a causa de su rebelión a causa de su transgresión porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte tendría tenía que ver una paga una consecuencia de la acción de este hombre que decidió cometer porque no es que Adán no podía decidir él fue un hombre creado con libre albedrío o sea tenía la decisión de fallar o no fallar a Dios pero lo más importante que quiero hablarte es esto Román perdón en el libro de Juan 3.16 dice la palabra de Dios así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna lo que Adán perdió en el huerto del Edén la perla preciosa de que te hablaba que perdió Adán en el huerto del Edén es esa salvación que Cristo trajo con él Jesucristo cuando viene a morir en la cruz del Calvario no en sí solo viene a pagar el pecado por nuestra rebelión por nuestra transgresión por nuestro pecado sino que también trae lo que nosotros habíamos perdido esa salvación de esa eterna salvación ahora la Biblia cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados es que estábamos muertos la Biblia dice que hay unos que oyen pero no oyen hay unos que ven y no ven o sea en sí la Biblia relata que somos hay dos tipos de hombre en nosotros hombre exterior y hombre interior pero bueno eso es un tema muy profundo lo más sencillo de explicarles por este momento es acerca de qué es lo que nos trae los beneficios de poder recibir ese regalo precioso que Cristo vino en la cruz del Calvario quiero decirte de que cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados teníamos muerte teníamos un delito y no teníamos ninguna oportunidad ahora cuando Cristo viene a pagar el precio de la cruz del Calvario te das cuenta de que él estaba pagando un precio una deuda que él no debía pagar era nuestra deuda nuestra era una condena que estábamos sentenciados nosotros a morir por ello el Señor dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ahora qué necesito yo para tener la salvación qué necesito yo para volver a cobrar vida la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo tú ahora Jesucristo no tan solamente dice eso sino que en Juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí déjame decirte que cuando el hombre falló en el en el huerto del Edén cuando se atrevió a desobedecer a Dios él cerró la puerta Dios no cerró la puerta sino él mismo cerró esa puerta de bendición que había para su vida pero Jesucristo es esa puerta Jesucristo es ese camino que muchos tiempo atrás esa puerta se abre y está abierta para todo aquel que pueda creer que Jesucristo es el camino es la verdad y que nadie va al Padre como dice a su palabra si no es por él lo único que necesitas para recibir la salvación es confesar que Jesucristo es el Señor lo único que necesitas para recibir esa salvación déjame decirte que solo necesitas reconocer de que eres pecador de que no eres bueno de que eres que en si somos malos porque la palabra de Dios dice que estaban todos fuimos destituidos de la gloria de Dios ya no teníamos regreso a la presencia de Dios pero por medio de Cristo se nos abrió esa puerta se nos abrió esa cortina de bendición hay muchas religiones que dicen que tienes que hacer esto y lo otro para poder recibir esa salvación déjame decirte que solo necesitas reconocer a Jesucristo como único salvador reconocer de que él murió por ti de que pagó por tus pecados que te hizo limpio que necesitas vivir para él que necesitas entregarle tu corazón al Señor él te dará vida y vida en abundancia vida eterna no solamente en esta era que vivimos sino en la próxima en la venidera que será mucho mejor vida eterna el Señor dice de que él no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta y si él lo dijo él lo prometió y él lo cumplirá que aún después de la muerte hay vida que así como Cristo se levantó de entre los muertos también nosotros lo levantaremos en aquel día para darle gloria y honra a él por los siglos de los siglos te invito que recibas a Cristo en tu corazón y tancillamente repite esta oración conmigo y di Señor Jesús reconozco de que soy pecador y que he pecado contra el cielo y contra ti que no soy merecedor que no soy digno pero por medio de la sangre de Jesucristo que me limpia y me hace libre de todo pecado puedo tener la entrada al santo lugar y ser hijo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo recibo a Jesús como mi único y Señor de mi vida y le acepto en mi corazón déjame decirte que si has repetido esta oración el viejo hombre ha muerto en ti necesitas acercarte a un lugar donde tu fe sea firmada donde tu fe tenga un proceso de crecimiento y luego todo será añadido pero lo primero es recibir a Jesucristo como tu único Salvador Dios te bendiga gusto en saludarte gracias por compartir esta palabra conmigo gracias por ver el video